¿Qué hay de nuevo chicos? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez, como ya lo vi en el título, vamos a jugar algo llamado Blim Folded Y para los que no sepan, les explico Blim Folded consiste en que tengo vidas para... voy a jugar en el desafío 100 Mario en el más fácil Tengo vidas para verle el nivel y ya después, una vez que me tape, que me vende los ojos Ya no lo voy a poder ver Entonces el chiste consiste en recordar el nivel, si se puede decir Y pues sin más rollos, sin más envolturas, vamos a comenzar Muy bien, ya estamos aquí Me adelanté, tenía una partida antes, pero le puse nueva partida y se puso esto Yo pensé que iba a volver a reiniciar Pero bien, estamos aquí con el primer nivel Tengo unas cuantas vidas para ver el nivel Y en cuanto lo vea, ya no puedo... tengo que memorizarlo, más que nada 10 second rush, no idea Ok, vamos a ver Corro Corro, bueno, creo que suelo correr Perfecto Primer nivel, ha tocado sencillito, fácil Este... tal vez se vea ligera, pero se los juro que no veo Se los juro que no estoy viendo nada Eso me pasa por no tomarme el tiempo necesario para memorizarlo Debí aprenderme bien dónde estaba la meta ¿Qué pasa aquí? Y ya no lo puedo ver A ver, venga Esa fue una chiripa Se los juro, calculé bien Perfecto Y creo que hasta dice vida, ¿no? Primer nivel muy bueno Oye, está bueno esto, nada más hacerle así Venga Vamos a continuar con el siguiente nivel Nunca lo he intentado Nunca lo había intentado Quería intentarlo porque es algo que creo que está cool Está nice Y venga, ya empezaron los japoneses Solo espero que no venga ahorita algo muy raro Acabe de decir Corremos 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 Va Hijo de su madre Corremos A ver, corremos A ver Esto va a estar súper difícil Uno, dos, tres, cuatro Bueno, esto puede ser fácil porque puedo ir saltándolo por mucho que caiga Aquí vamos Podemos Podemos ir saltando O sea, no hay tanto problema Aquí viene El problema va a ser No tenemos tiempo indefinido Así es que no hay problema A ver Entonces, aquí Cuando tenemos que irnos a tope Ah, ya estoy acá Ok Después tenemos que hacerle Ok Ok, perfecto Pasamos a Corremos a tope Ok Pues Ah, perfecto No hay niña No hay niña No hay niña No hay niña Aquí, perfecto Ya estamos aquí Bien, lo demás ya me lo memoricé Perfecto Sí Aquí Nos vamos al final Y pues nada más Vamos saltando Mira, aquí Ya que lleguemos atrás al tope Nada más corremos Derecha, izquierda Corremos Para el otro lado Min, no manches Y si esto es un Venga Creo que se puede hacer Venga Voy a intentarlo Una más Pero todavía sin la venda Voy a cerrar nada más los ojos Así como que demente para mí Pero si tengo alguna duda Los puedo abrir Pero una vez que me ponga la venda Ya no hay vuelta atrás Pero venga Y aquí se me olvidó Pero venga Perfectísimo Voy perfecto A ver Aquí Nada más Ya que estamos aquí Saltas Saltas Corres Y vámonos Estoy listo papu Estoy listo Uy El sonido es de vital importancia En estos En este Porque si no te puedes apoyar Con tu Con tu o 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 me parece que después de esa puerta está el final esto ni a golpes lo íbamos a pasar amigos lo siento pero no quiero arruinar este este desafío que el chiste es poder memorizarlos esto no jamás 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 en la vida voy a a a lo mejor dicen algo y se se ve muy fácil a ver bueno aquí hagan de cuenta que me matan sigo corriendo y men bueno este sí es factible está difícil pero este sí es factible ok perfecto a ver déjenme vuelvo a iniciar y memorizo bien los tiempos y todo eso 1 1 2 3 saltamos en el un poco antes del 2 salto y me sigo me sigo me sigo me sigo me sigo me sigo así que yo así sin taparme porque ya saben que tapándose es ya no hay vuelta atrás y vamos y si me sale pues perfecto a ver 1 2 3 4 1 2 perfectísimo papu aunque hice lo otro saltando lo hice o sea me salió pero lo hice saltando vamos a ver cómo nos vaya no está tan difícil venga esto para que vean sí el otro jamás en la vida es más estoy seguro bueno panga ya es otro nivel y él sí lo haría pero 1 2 3 4 saltamos salto creo que ya estoy ahí no a ver 1 2 3 4 5 1 2 salto perfecto pensé que me había pasado pensé que me había pasado a la otra parte jaja vean que bien porque esos últimos se me hizo raro que fueran muchos pero venga papu venga estamos rompiendo la po po jeje muy buen nivel super mario 64 no entendí por qué mario 64 pero bien vamos con el siguiente nivel con 94 vidas ya es que pie 1 pero no vale no vale no vale no vale ya 7 te amo веч 3 10 9 10 22 22 22 22 perfecto vamos rapidísimo vamos avanzando bien quería que me tocaran niveles difíciles pero difíciles en qué sentido de aprender no como la otra cosa o sea eso es imposible espérense era para volver con ponerle iniciar no supe qué pasó qué pasó no supe qué pasó se lo oscuro perfecto en la edición veré qué pasó ahorita pero como que me saqué de onda dije no manches me imagino que debía haber muerto con uno de esos pinchos que están por acá pero bien muy bien muy bueno hay como que se me vio la vista borrosa ahorita lo tenía muy apretado sexto nivel ya estamos a dos niveles venga venga y Es el que me tocó, mens. Es el que me tocó. Es el que me tocó. Tiene que saber dónde está la audiencia. Porque no voy a saber cómo llegué a la meta. Venga. Perfecto. Ya se me estaba... Estoy hasta acá. Ya se me estaba haciendo raro que no llegara. Pero bien. Vamos con el siguiente nivel. Está, está, está guay, 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 dirían los españoles. A ninguno le estoy dejando estrella porque no acreditan la estrella. Son niveles caca, pero son buenos para hacer este tipo de cosas. Si llegamos a una determinada meta de likes. Si llegamos a 200 likes. Intento pasarme ese que no me pasé a ciegas. Y en directo. Para que no haya cosas de que... Hiciste trampa o cosas, por decirlo, en directo. A ver aquí. Saltas. Saltas. ¡Santa madre! ¡Esto va a estar perrísimo! ¿Me meto? ¡Santa madre de Dios! ¡No puede ser! ¡Santa madre de Dios! ¡No quiero escapear a otro nivel! A ver. A lo mejor serán pruebas. ¡Y son pruebas! ¡Y son pruebas! Voy a tener que hacer otro skip, chicos. Es que estos no... Se los juro. ¿Cómo lo harían ustedes? Si alguien de ustedes logra pasarlo a ciegas. Pues que me lo mande. Que me diga la técnica, el truco. Es que esto sí, miren. Pero esto de ir saltando... No, hombre, no. A ver. No, men. Es que... ¿Cómo saber? Ni calculando, pero... Uno, dos. No, se cae. Uno, dos. Uno, dos. Se cae, no. Voy a tener que escapearlo, chicos. Perdónenme. Perdónenme. Ya estábamos casi. Pensé que nada más me iba a saltar uno, pero... Se los juro. No se puede y no se puede. Pero a la meta. A la meta. Y lo intento las horas que me tome. Salto. Bueno. Me voy para atrás. Me encarrero. Salto y... Y ya está la meta. Ok, perfecto. Perdónenme, chicos. Sé que están diciendo... Ah, son los niveles fáciles. Los que de verdad son un reto. Pero no se puede. Pero ya les dije. Lleguen a la meta. Lleguen a la meta y lo... Y lo hago en directo. El tiempo que me toque. El tiempo que me tome. Hasta siento mal festejar la victoria. Pero bien. Vamos con 95 vidas. Está bien. Está bien. Vamos con el último nivel. Ya, por favor. No me toques. No me toques. Los juegos. No. No me toques los niveles difíciles. No me toques el nivel que tenga que skipear. Japonés. Venga. Se ve que es amigo. Es speedrun. Es automático. Los automáticos no valen. Los automáticos no valen. 50% no sé qué. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Venga. De ocho saltas. Y hasta que estés acá. No las saltas pequeñas. No. Mejor aquí. Se ve. Después las saltas. ¿Te das para acá? Uy. Pero tengo que agarrar esto. Estoy aquí. Está bacana. Hay cualquiera. No me acuerdo. A ver. Mejor. Dos. Tres. Cuatro. Perfecto No se pueden quejar que está fácil Esta tiene una dificultad Buena Venga Venga Vamos viendo Uno Dos Tres Cuatro Venga Creo que ya estoy acá en la pared Ya choqué en la pared Lo que vas a hacer hoy en la pared Y ya está en la pared ¡No! Lo que vas a hacer hoy en la pared Y ya está en la pared Y ya está en la pared aquí está lo agarre perfectísimo ah 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 no calculé eso de las tortugas anal en el último cuando lo vi no lo calcule se me pasó pero estuvo bien estuvo perfectísimo nunca lo pasé la princesa está en otro castillo venga ya me sabía ese meme creo que hay muchos memes sobre eso creo que me merezco un aplauso desde sus casas me están viendo aplauden me estoy viendo borroso 10 second rush un japonés mario caro 8 super mario 64 potion de argent y puros japoneses no sé si incluían los que me salte creo que no incluyen los que me salte continuará pero eso al otro día había una teoría donde ese continuará significa que va a haber mario maker 2 o algo así una teoría bien loca con la voz de loquendo si la encuentro las dejo en la descripción me ganó una skin pero pues en verdad espero que les haya gustado chicos si fue así déjenme un gran me gusta un gran me gusta y ya saben 200 likes y juego los niveles que no me pasé en directo sé que dije que iba a saludar pero tal vez no muchos vean este tal vez a no muchos les agrade pero a los que me faltó por saludarles déjenmelos en la caja de comentarios así yo también sé que llegaron hasta el final y los saludo al principio del video del siguiente y pues sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video chicos adiós chau 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 chau